Es que, ¿qué vamos a hacer con ese niño? No tenemos mucho dinero, siempre tengo hambre, como como Nomo. Este tronco en el que vivimos es muy pequeño para el nuevo bebé. Las cosas están muy caras. ¿Qué nos falta ahora? Que me quede sin trabajo. ¡Exacto! Pues ya pasó. ¿Qué? ¡Ajá! ¡Es hora de meditar! Hashtag Meditation Time. Creo que estoy alcanzando el Irwana. Sí, estás cerca, Papá Troy. ¿Cómo me conoces? ¿Quién eres? El Hada de la Naturaleza. Vine a visitarte. ¿Por? Tengo un mensaje para ti. ¿Un mensaje? Yo pensé que aquí no había recepción. No, es que... Tendré que cambiar de compañía. ¿En cuál estás? No, yo no... Bueno, ¿cuál es el mensaje? Un integrante está en camino. ¡Ay! No me digas que mi suegra viene a visitarnos. ¡Ay, no! Voy a tener que inventar algo para no estar estos días. No, no es eso. Es que no la conoces, Hada. No, me refería a... Habla mucho y no deja a los otros. ¡No! Pon atención, vas a tener una nueva bendición. ¿Una bendición? Una criatura, un bebé, un chilpayate, un niñito. ¡Ay, qué gente! No se puede tratar con estos trolls. ¿Hada? ¿Hada? ¿Será cierto lo que me dijo esa Hada? Un nuevo integrante. ¡Qué alegría! Que no sea mi suegra y que sea un bebé. Voy a darles la noticia. ¡Amor! ¡Amor! No vas a creer. ¿Ahora qué te pasó? Estuve meditando en el bosque y se me apareció un Hada. Y me dijo que vamos a tener una nueva bendición. ¿Qué tipo de bendición? Es lo mismo que le pregunté. Pero me dijo que era un nuevo bebé. ¡Ahora qué hongos comiste! No, no fue eso. ¿No? Creo que mi meditación fue tan profunda que me apareció esa Hada. Te lo juro. No estoy mintiendo. Fue una epifanía y me dijo del nuevo bebito. Estaba muy feliz. Pero creo que todo fue producto de mi mente. ¿Qué? Estoy bromeando, tonto. ¡Es real! ¿Cómo? La caracola mágica me dijo que estoy embarazada. Caracola mágica, dime algo que no sepa. ¿Estás embarazada? ¿Qué? ¿Que estoy embarazada? ¡Ah, sí! ¡Qué alegría! ¿Y ahora por qué están tan felices y apenas acabo de llegar? Tenemos que contarte algo. ¿Es algo bueno o malo? Algo muy bueno. ¿Qué es? ¡Tendrás un hermanito nuevo! ¿Esa es la buena noticia? ¿Sí? Un nuevo bebé llegará a la casa. ¡Ay, no! ¡No puedo creer! ¡Qué horror! Voy a tener que dividir mi cuarto y mis cosas. Voy a tener que aguantar mocos y popós olorosas. ¡Era solo lo que me faltaba! Pero... ¡Yo no quiero un hermanito! ¡Nosotros tres estamos bien! ¡No necesitamos a nadie más que nos despierte con sus yoriqueos! Ah, ¿hijo? ¡Ay! Pensé que te iba a gustar la novedad. Ah, yo también. Será difícil que él acepte al nuevo bebé. Sí. Vamos poco a poquito. Él va a tener que aceptar a su hermanito nuevo. Sí, claro que sí. Serán grandes amigos. Ah, eso espero. Bueno, es hora de despejar mi mente. ¡A mí! Ah, ¿cómo voy a sacar para los pañales? Y todo lo que va a necesitar el bebé. ¡Ay, qué vamos a hacer! A los dos los tenemos que querer igual. Necesito tener todo preparado para el parto. Necesitamos un espacio más grande para el nuevo bebé. Y un Xbox. Eso sería genial. No, 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 no. Eso es mucho dinero. Voy a pedir un aumento. Me da un aumento o renuncio. Eso le diré al chamán. ¿Cómo? Eso es lo que le pasó. Pues una disculpa grande. Aquí en Par de Llorar. Ese ADCB tenemos una política de excelencia. Ok, lo voy a resolver con mi empleado. Hola, jefe. Qué bueno que vienes. Justo contigo quería hablar. Yo también. Habla primero. ¿Qué? Quisiera pedir un aumento. Eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque estás despedido. ¿What? Sí, ¿cómo lo oyes? Ya es el tercer cliente que me habla. Y se quejó del servicio. ¿De qué o qué? Dicen que vinieron a hacerse una limpia contigo. Para tener buena suerte. ¿Y? Y ahora tienen más mala suerte que antes. ¿Cómo? La señora que venía enferma del estómago. Ahora está enferma en la cabeza, los pies y la espalda. Pero... ¿Y el que quería hacerse millonario? Encontró trabajo. ¿Y eso qué tiene de malo? Que él quería ganarse la lotería. No encontrar trabajo. Fueron pésimos trabajos. Estás despedido. Ah, pero... Despedido dije. No puedo poner en riesgo mi fama. Ni el nombre de mi empresa. Pare de llorar. Y estás castigado. Ni videojuegos, ni dulces. ¿Qué pasó? Que a tu hijo lo reportaron en la escuela porque se peleó con otro troll. ¿Pero por qué? Respóndele a tu papá. Porque me dijeron que si tenía un hermanito nuevo, ustedes ya no me iban a querer. ¿Y solo por eso? Sí. Por eso es que no quiero tener un hermanito. Hijo, pero eso no va a ser así. Te vamos a querer igual. Eso es lo que dicen ahora. Pero yo no lo quiero. No voy a compartir mi espacio, mis juguetes ni a mis papás. Tranquila. Es que ¿qué vamos a hacer con ese niño? No tenemos mucho dinero, siempre tengo hambre, como como Nomo. Este tronco en el que vivimos es muy pequeño para el nuevo bebé. Las cosas están muy caras. ¿Qué nos falta ahora? Que me quede sin trabajo. ¡Exacto! Pues ya pasó. ¿Qué? Ah, oye ese chamán, me corrí del trabajo. ¡Ay no! ¡Me va a dar algo! Te juro que voy a encontrar un trabajo pronto. ¡Ay, eso espero! Me voy de una vez a buscar algo. ¡Despedido! ¡Despedido! ¡Ups! ¡Despedido! ¡Ups! ¿Todo bien? ¡Todo perfecto! ¡Despedido! ¡Lo siento! ¡Ay, quiten eso de aquí! ¡Esto estorba aquí! ¿Cómo te fue? ¡Ay, cómo me veo! ¿Tan mal? Peor. Creo que es mejor que me vaya con mi mamá y ya nos puede ayudar. ¿Qué? No, no, no. Eso no. Es la única manera. Ah, algo se me va a ocurrir. Vamos, vamos a relajarnos. ¡Auch! Todo está perdido. Es mejor que vaya a casa. No le vayas a decir nada a tu papá, ¿eh? ¡Será una sorpresa! ¡Ahí viene! ¡Hola, familia! ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? ¿De qué hablan? No, no me digas que va a desearte a vivir con tu mamá. Yo voy a encontrar un trabajo. Hijo, te vamos a seguir queriendo igual. Vamos a salir adelante todos. ¿Qué? Díganme que no se van a ir de la casa. ¿Ahora qué hongos comiste? ¿Cómo? Ah, eso ya me lo habías dicho. Lo que te queremos decir es que vamos a tener un bebé. ¿Qué? Sí, ya lo sabíamos. ¿Cómo lo sabías? El hada de la naturaleza me lo dijo. ¿Y no estás feliz? ¿Tú sí? ¡Sí! Le se va dando tener un hermanito para poder jugar juntos. ¡Estoy muy feliz, papá! Ah, ¿qué está pasando? Pero vamos a necesitar más espacio. Y no tengo trabajo. ¿Qué dices? El chamán llamó. Dijo que quería verte para darte un ascenso. ¿Qué? Parece que este bebé viene con la torta bajo el brazo. ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah, qué felicidad! Tengo un trabajo. Mi familia no se va con mi suegra. Mi hijo está feliz con su hermanita. Creo que todo fue un sueño. ¿Ah? Son los hongos, ¿verdad? ¡Eso! Tu papá ya se volvió loco. ¿Qué pasa? ¿Se vienen a quejar? Al contrario. Vienen a que les hagas unas limpias. ¿Por? Los otros clientes dieron muy buenas referencias. El que quería ser rico. ¿Encontró trabajo? No, no, no. Se sacó la trollería. Es millonario ahora. ¡Wow! Es por eso que ahora te quiero hacer mi socio. ¡Ya sé! Pare de llorar. S.A. D.C.B. Servicios de chamanería y limpias. ¿Qué así, Superman? Me encanta. Súper, venga. Ahora a trabajar. ¡Con más fuerza! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! Solo un poco de esfuerzo más. ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué difícil es sacar a un bebé troll de la tierra! Así es. Tener un troll no es fácil. Y más difícil es sacar una mandrágora. ¡Hermanita! ¡Hora de la meditación! Se me olvidó decirles que no comandé esos hongos. ¿Por? Creo que ya estaban echados a perder. ¡Vamos! ¡CarrPM! ¡Un bebé! Gracias por ver el video.